Buenas noches, soy Rogelio Arroyo, estos son las noticias de las 8. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Los investigadores siguen sin pistas sobre el paradero de la adolescente de 17 años, Valkiria Torregrosa, que fue secuestrada hace ya 12 días. ¡Vamos a la casa del señor! La joven salió de su casa como todas las mañanas para asistir a clase. Durante el trayecto a pie se detuvo en una tienda de comestibles que en ese momento estaba siendo asaltada por Antonio José Barragán Figueroa, un delincuente habitual conocido con el sobrenombre de Lobo Feroz. ¡Ya están pisando nuestros pies! Para evitar ser reducido por el propietario del colmado, que según testigos lo amenazó con una escopeta, Lobo Feroz decidió llevarse como rehén a la joven Valkiria. Tus umbrares... Como te muevas, eres monja muerta. Fuera el coche. Y sin truquitos, ¿eh? Poco a poco y con las manos visibles. Contesta. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy esperando. ¿Esperando a alguien que está ahí dentro? Sí. ¿Hombres? Sí. ¿Cuántos? Uno. Bueno, dos. ¿Uno o dos? Dos. Pero uno está en la tienda y el otro en el bosque. ¿En el bosque? Sí. Está haciendo sus necesidades, ya sabe usted. ¿Curas? No. No, no, no. Son unos hippies que me encontré en el camino. Avance. Se avecina tormenta. Y las manos. Arriba. 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 Aquí veréis una casa. Está muy cerca de la cueva que buscáis. Ya, señorita, pero es que no... ¿Quieres saber dónde está la cueva o no? Y sí, claro. Pero es que no le entiendo una chingada. Es importante que en el próximo desvío giréis a la derecha. Ajá. ¡Venga, pues! ¡Que hay ahí esa morra! ¡Frijoles! ¿Y ahora qué pasa? Se llama traco. Vamos, bicho. ¡Abre la caja! ¡Rápido! Apenas hemos hecho nada hoy. Eso habrá que verlo. Dice la verdad. ¿Y tú quién coño eres? Memo Santa Cruz, un placer. ¿Memo? ¿Qué mierda nombre es ese? Guillermo, pendejo. ¿Qué me has llamado? ¡Menudo mojó humanito! Rápido, cógete a estos dos y vámonos. ¿Pero por qué? Que se chinguen, pues. Son dos delincuentes. Haced lo que os digo. ¡Ya! ¡Ahora! Pinche monja tarada. ¿Tú qué quieres? ¿Que vuelva el loco ese y nos mate a todos o qué? Muévete, recórcholis. Cógela y sácala de aquí. ¿Estás menso? Agarra a la chamaca y vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!